El Carretero se va y ya se va para los reyes, el carretero no va porque le faltan los bueyes. El Carretero se va y ya se va para los reyes, el Carretero no va porque le faltan los bueyes al Carretero. El Carretero se va y ya se va para los reyes y el Carretero. El Carretero se va y ya se va para los reyes y el Carretero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!